Cojo de ti Cojo de ti Cojo de ti Pero no lo encuentro, qué cosa tan rara, ay, yo no lo entiendo Ey, tú, ¿dónde está? Esa pinga no se va a chupar sola Ay, ya, sácala Esa pinga no se va a chupar sola Es un micropene o será una bomba Eres un deluco, ay, y ahora qué chupo Bueno, ya que estamos, ponte de costado Mejor abrazados, ay, escucharíamos Ey, tú, ya fue Esta noche no se va a chupar sola Qué gran decepción Esta noche no se va a chupar sola